con el comentario del señor Manuel Cruz señores gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día miren quiero con mucho respeto ahora dirigirme en este momento al señor presidente de la república quiero decirle presidente lo siguiente mire este humilde servidor que está aquí le ha respetado tanto a usted y se lo ha demostrado muchas veces hasta sin estar de acuerdo con las cosas suyas que me he ganado que hasta un grupo de personas me vincule a mí con su partido cuando yo ni siquiera partido tengo pero gracias a Dios no tengo esa característica fíjese que ayer casualmente ponderaba de manera positiva y le daba la razón a usted cuando hace un llamado a despolitizar la educación en este país penosamente hoy tengo miren que disentir de usted de manera radical y vertical porque me siento dolido presidente con todo y el respeto que le tengo hay cosas en las que nunca voy a conseguir con usted quizá como venimos de estratos sociales muy diferentes tenemos quizá quizá tenemos una mentalidad diferente también mire presidente mi canción favorita es del maestro discépolo una gigantesca yo creo que es un himno de la razón que lo popularizó el maestro carlo galder el cambalache hay una pequeña estrofa del cambalache que dice mire que falta de respeto que atropello a la razón da lo mismo que sea cura colchonero rey de bastos caradura o polizón y dice querido presidente uno de los evangelios apócrifos proto evangelio como le llaman el evangelio de santiago resulta que en ocasiones nuestras palabras se escuchan linda excelente ejemplar pero nuestro caminar deja mucho que desear usted sabe qué significa eso presidente que hay una discrepancia fundamental entre la agenda internacional que usted dice que lleva y lo que usted ha estado haciendo en la práctica ya no es sólo el tema de sus funcionarios que son pro haitianos ya no es el tema de sus ministros que todos los días en su pronunciamiento atentan contra nuestros intereses nacionales no ya fue usted en persona que estampó su firma ya fue usted en persona que le entregó la nacionalidad a un individuo mire que yo tengo que contenerme para calificarlo y yo voy a describir aquí lo que me pasó con esa persona en específico resulta presidente mire cada vez que yo voy de viaje vengo con un saco de libros compro por ahí en 2018 yo estaba en Perú casualmente en mis labores verdad de consultoría política acababa de dictar una conferencia allá en Perú y arranqué a pasar unos días para Bolivia estando en Bolivia fui a una famosa librería allá en La Paz y estoy averiguando por unos libros y me dice un señor ahí mire ese es el nuevo de Vargas Llosa me dice un señor y yo me volteé y le dije al señor Vargas Llosa es una plaga y él me respondió no olvide que ese es un premio nobel y yo le dije él puede haber escrito ser el autor de los doce mandamientos de los diez mandamientos y de la ley de las doce tablas y él es una plaga dije yo él me preguntó él me preguntó por qué yo decía eso y yo le dije entonces que ese caballero había desarrollado una agenda en contra de la República Dominicana a partir de un artículo por una sentencia nuestra y él me entendió he dicho y vuelvo y repito miren la República Dominicana no entra en la categoría de país esto es una jungla con bombillo así yo lo he descrito esto un sitio con gente adentro la República Dominicana es un país de lambones desde que se fundó la República lo he dicho que detrás de mella ya había alguien lambiendo lesión de la mella después de ti mella segunda de la República cuando tiró el trabucazo y la República Dominicana es un país en gran medida de anódinos que pasaron con con honores la cuarta lesión del libro de la República Dominicana de la República Dominicana ahora ustedes saben que los únicos que pueden decir eso saben quienes son este humilde servidor que está aquí y cualquiera que sea dominicano puede decir repetir eso que yo estoy diciendo cuando aparece un extranjero llámese como se llame que quiera si quiera repetir eso que yo digo o decir algo parecido inmediatamente me tiende de frente a mí llámese como se llame haya ganado el premio que haya ganado no importa que fuera solo puedo decir yo o solo puede decir Alfredo o puede decir Luis que somos lo que somos dominicanos ningún extranjero puede hablar mal de la República Dominicana nadie porque no lo permito y este señor yo quiero que el país entero yo voy a leer algunas cosas este señor como lo decían mis compañeros no solo escribió su artículo en el país no y su hijo aquí con una agenda representando a las Naciones Unidas un organismo de las Naciones Unidas aquí internacionalmente hasta una vaina hizo un aeropuerto en Londres en contra de nosotros ese mismo caballero sacó un cartelón en contra de nosotros un aeropuerto en Londres escuchen esto lo que este señor escribió oigan donde oigan bien primero un premio Nobel un individuo brillante porque no quiero desmeritarlo a él como profesional el periódico El País para que la gente lo sepa y el que yo estoy suscrito inclusive oigan bien ese periódico tira diariamente impreso más de un millón de ejemplares y diariamente lo leen en digital ese periódico 23 millones de personas para que la gente dimensione donde fue que ese individuo escribió en contra de la República Dominicana oigan bien 23 millones de personas solo en digital leen ese periódico diariamente escuchen lo que este señor dijo aquí escuchen lo que este señor dijo con esta sentencia la de 68 200 mil dominicanos dice él pierden su nacionalidad y se convierten en apátridas oigan bien lo que estoy diciendo escuchen lo que este señor dijo la sentencia del tribunal condicional inspirada en jueces alemanes nazis ustedes están escuchando lo que estoy diciendo o sea que nosotros este señor dijo que somos nazis nosotros que nos inspiramos en ello oigan bien además de eso oigan lo que dijo este caballero que como dos miembros del tribunal constitucional salvaron el honor de esa institución dice él oponiéndose a esa medida claramente racista y discriminatoria así dice ese señor que nosotros somos racistas y discriminamos personas dice ese caballero en su artículo no fue que lo dijo nos lo puso por escrito dice oiga bien oiga bien lo que dijo este señor aquí si esa sentencia prevaleciera entonces esas personas quedarían convertidos en zombies en no personas oigan bien lo que estoy diciendo y cual si fuera poco mire me estoy conteniendo para no utilizar los epítetos para no salir de lo profesional lo que quiero es grimir en contra de este señor toda mi vida yo he disentido del cardenal de Jesús López Rodríguez yo personalmente yo sí y escúchelo ahora defiendo a Nicolás de cualquier extranjero yo lo defiendo que puede decir eso soy yo y cualquier dominicano oiga lo que dijo este señor del cardenal nuestro dijo este señor el prehistórico cardenal alzobispo de Santo Domingo Nicolás de Jesús López Rodríguez que apoya esta sentencia está sonando la dice él yo creía que los peruanos teníamos un cardenal en el cardenal Juan Luis Cipriani el triste privilegio de contar con el alzobispo más reaccionario antidemocrático de América Latina pero veo que su colega dominicano le está disputando el cetro dice él oye a bien lo que estoy diciendo el que quiera saber lo que es un paria el que quiera saber lo que es un paria que vaya a las castas ponga a sí mismo en Google ahora mismo diga castas indias un paria en la India es un animal un paria en la India es un animal o sea él está diciendo que nosotros tratamos a los haitianos como animales este caballero que el presidente le entregó la nacionalidad miren mire bien presidente lo que yo le voy a decir con todo el respeto del mundo Mario Vargas Llosa escuche bien y su hijo que anda ahí ni es ni será nunca en la vida será dominicano no importa que ustedes lo condecoren con la orden de Duarte Sánchez y Mella ¿usted sabe por qué? porque para los dominicanos Mario Vargas Llosa es y siempre será una plaga oye él y cualquier dominicano o cualquier extranjero que atente contra nuestros intereses nacionales son plagas no son otra cosa y no es verdad que ese individuo coño me estoy conteniendo de verdad señores no es verdad que ese individuo que esa afrenta presidente esa ignominia usted debió hacerse a este país no es verdad que usted debió hacer eso mire presidente me duele esa vaina que usted le está entregando la nacionalidad la misma nacionalidad mía a un azaroso que habla mal de nosotros a un tipo que ofendió inclusive al cardenal de la república dominicana con quien yo no coincido a un individuo que escribió en un periódico que lo lee más de 25 millones de personas que nosotros somos nazis que somos que se yo que vaina oye eso no eso es lo único que demuestra presidente mire es que usted no entiende la psicología del dominicano es que usted no comprende ni siquiera el sentimiento del dominicano eso y me duele porque yo a usted lo respeto mire yo a usted lo respeto y me he ganado aquí a que me digan perremeísta pero usted y yo cortamos presidente a partir de hoy oye a usted y yo cortamos a partir de hoy porque no es verdad que yo voy a coincidir con usted con ese ni con ninguna otra cosa mario vargallosa es una plaga no importa que ustedes lo condecoren coño no merece ese dominicano de tipo ni lo va a hacer nunca no lo va a hacer esa vaina coño